Es Jesucristo La vida, la luz Trae del cielo La eterna verdad Mártir divino Que muere en la cruz Por darnos libertad Cristo es pastor enviado Divino Emmanuel Él me conduce Por sendas de paz Como a su oveja fiel Quita del alma La negra maldad Limpia de digno El infiel corazón De su carácter De suma bondad La misma compasión Cristo es pastor enviado Divino Emmanuel Él me conduce Por sendas de paz Como a su oveja fiel Fuente preciosa De gracia y salud Agua que limpia De toda maldad Quiere llenarnos De su plenitud Y de su santidad Cristo es pastor enviado Cristo es pastor enviado Divino Emmanuel Él me conduce Por sendas de paz Como a su oveja fiel Como a su oveja fiel Gracias.